Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo voy a hablarte del significado espiritual de los problemas musculares. ¿Qué nos sucede cuando alguno de nuestros músculos tiene dolor o fatiga, etcétera? Bueno, pues los músculos en nuestro cuerpo están asociados con la voluntad, es decir, si nuestra parte espiritual quiere manifestarse en la materia, no puede solo pensar, necesita actuar a través de un vehículo físico, ¿vale? Lo que hace que algo se mueva, una parte del cuerpo, es la voluntad, es una decisión interna de actuar y poner en marcha algo, ¿vale? Pues la parte del cuerpo encargada de eso es la musculatura, ¿vale? Igual que hay otros órganos que actúan por sí mismos, que son parte de esa parte nuestra que es más automática, que digamos funcionan sin nuestra decisión consciente y que estarían asociadas a nuestro inconsciente, pues la parte consciente es la que se encarga de aplicar la voluntad en el mundo físico, ¿vale? Entonces siempre que tengamos un problema muscular nos está hablando de un problema de no permitirnos expresar nuestra voluntad, es decir, no nos permitimos conectar con nosotros, con quienes somos, con el creador que hay dentro de nosotros y que quiere manifestar ciertas cosas, ciertas experiencias, ciertos proyectos, ¿vale? O sea, nuestra parte espiritual ha venido aquí con un plan a este planeta y quiere manifestarlo, quiere pues crear algún tipo de estructura o enseñar o dirigir algo o ayudar a alguien a hacer algo o cualquier cosa y por lo que sea no se está permitiendo usar bien su voluntad, ¿vale? El músculo, el significado del músculo dependerá mucho de la parte del cuerpo donde sintamos ese dolor o fatiga, ¿vale? Si es generalizado, pues puede haber una especie de fatiga vital de no me permito conectar realmente con mi voluntad, me siento a lo mejor limitado o frenado a usar mi verdadero deseo, ¿no? Mi libre albedrío para hacer lo que quiero. Pero si es algo muy concreto, como por ejemplo, pues que te déle un brazo, un músculo concreto del brazo o de la pierna o de la espalda, etcétera, pues nos va a hablar de esa dificultad, por ejemplo, el brazo, pues es la acción en el presente. Entonces, si mientras en mi libro aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, el significado de los brazos, pues verás que son, es actuar en el presente, es abrazar, es dar y recibir. Entonces, todas las acciones relacionadas con eso, pues si se frenan porque hay una debilidad muscular o un dolor muscular, pues nos van a hablar de que no me estoy permitiendo usar mi voluntad para actuar en el presente. Si es en las piernas, pues no me permite usar mi voluntad para avanzar hacia el futuro, ¿vale? Así cada parte del cuerpo y cada músculo nos va a hablar de una cosa diferente. Entonces, siempre que hay dolor, nos va a hablar de culpa. Entonces lo que tenemos que hacer es perdonarnos. Perdonarnos por no atrevernos, por tener miedo, por creer que no vamos a ser capaces. Entonces, si hay fatiga, es eso, es ese no conecto realmente con mi voluntad, no me permite que venga mi energía, mi poder, mi fuerza creadora y no permito que se manifieste porque la freno. Es como, no, no puedo, no debo. Y tendría que revisar qué creencias me impiden traer mis verdaderos deseos a este plano. Así que, siempre que tengas un problema muscular, recuerda mirar el significado de esa parte del cuerpo. Te digo, en mi libro tienes todos los significados de todas las partes del cuerpo para que las encuentres. Y recuerda mirar, pues, en qué área de tu vida no estás manifestando tu voluntad. Busca cuál es tu verdadero deseo porque está ahí bloqueado de alguna manera por un miedo de la infancia o de otra vida que te está impidiendo sacar tu verdadero potencial. Y tu alma quiere que lo saques, así que busca ver dónde está ese deseo y cambia las creencias, que es una parte muy importante de mi técnica, que te impiden dar ese paso a avanzar o ejecutar tu voluntad. Tienes que cambiarlas por otras que te vuelvan a liberar y que te permitan actuar libremente en este plano. Así que nada, si quieres más información, como siempre, de este y otros síntomas, lo tienes aquí, en mi página, losmensajesdetucuerpo.com, donde podrás encontrar todo lo que comparto, experiencias, el blog... Y tienes también los vídeos en mis canales de YouTube, de Facebook, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Donde tienes ahí toda la información que comparto sobre el cuerpo y el alma. Así que nada, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!